¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Para todas las personas que nos están acompañando, estamos en el Lóbulo Quiñones, en este momento la gente que ha venido a apoyar a las Fuerzas Armadas, están dando su respaldo en beneficio a dar a la patria, ¿no? Señores, acompáñennos, estamos acá en el Lóbulo Quiñones, San Borja, ayúdenos por favor en las redes, síganos. ¡Gracias! 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 Se encuentran acá todas las personas que han venido, si se fijan señores, hay muchas personas, las voy a ver. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En este momento está haciendo la entrada del señor Montoya. El señor Montoya está entrando. En algunos momentos nos vamos a ver. Oh, perdón. El hermano del señor Montoya va a entrar. Gracias. Dios Amin and Iuve aquí. Gracias. Isaac. Gracias. 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 Bueno. Gracias. ¡Respeta mi voto! ¡Respeta mi voto! ¡Respeta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Están invitando para el día sábado, este sábado en el Parque Kennedy, están invitando a todos los presentes para unirse a la marcha de protesta en... ¡Vamos, hermanos! 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 ¡Ahí estás! ¡Bravo! ¡Fegasón al Almirante Montoya! ¡Gracias! 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 Estamos en este momento para el almirante Montoya que está dando sus palabras. ...de la expresión de los peruanos. No podemos permitir que los coopten nuevas opiniones. Tenemos que hablar libremente. Estamos en nuestra posición política de muchos de los que están acá. El gobierno no le ha adoptado. No ha tenido la mejor idea que le ha dado a la Fiscalía. Y ellos le llaman a la presidencia, a la uso, a la acción. Ellos son los que están en falta. Todos ustedes tienen todo el derecho para amar y explotar lo que deseen hacer. Y así debemos... No debemos permitir nunca que llegue nuestro derecho a ciudadanos. Tenemos que estar atentos a eso y salir a reclamar cuando se necesite hacer. De manera pacífica como lo estamos haciendo acá. Cuando hay niños, mujeres, ancianos y adultos. Y vecinos del lugar. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de los que convocaron esta marcha. O este plantón. O esta manifestación cívica. Que creo que es lo mejor que podemos hacer. Se van a venir momentos difíciles, seguramente. Estén seguros de que vamos a mantener la Constitución en alto. No vamos a permitir la violación de la Constitución. Esta acredita es nuestra carta fundamental que nos mantiene en paz. porque todos tenemos el deber de respetarla y no vamos a permitir que alguien quiera destrozarla o cambiarla o atacarla de alguna u otra manera. En esto tenemos que estar seguros de que vamos a ser firmes y la firmeza se expresa con la manifestación popular también para que sepan los mandatarios que están de turno qué es lo que quiere el país, quiere paz y progreso. ¡Sí! Hace un gran fin de la libertad, siendo cómplice de lo que están haciendo ahora es lo que tiene que ser la libertad. ¡Fuevas elecciones! ¡No, comunismo! ¡No! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!